Conocemos a Laura y Alejandro así, de esta forma, del trabajo que hacen por su comunidad. Y así fuimos coincidiendo, y así hemos conocido a muchos amigos, a muchos liderazgos de todas las colonias de la delegación. Es así como vamos haciendo equipo, donde vamos tejiendo una red de muchos liderazgos, de muchos vecinos comprometidos, como yo siempre digo, que no hacen por amor al arte, que no cobran un peso por lo que hacen. Y es así como demuestra la delegación Benito Juárez, que tiene mucho talento, tiene mucha gente comprometida, siempre están trabajando y preocupándose para ver qué pueden dar. Esa es la realidad de Benito Juárez. Y por ello es que tenemos que trabajar de la mano, muy fuerte entre todos, porque es bien sabido que la gente, que los que vivimos en la delegación Benito Juárez, no podemos permitir que nuestra calidad de vida disminuya.